Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recora, deja like y suscribíos a este canal, vamos a comentar un poquito lo de Rubiales, que repito, le echaron por la tontería más grande cuando se sabía que era una persona que tenía cositas turbias en la federación, la federación que vamos, hay que limpiarla de arriba abajo y no va a pasar, o eso parece, ojalá que sea así, porque desde el caso de Negrera, Rubiales, Villas y ese tipo de cosas, vamos, lo que pasa ahí dentro tiene que ser algo de cachondeo como mínimo. Bien, ahora el mundo ha dado a conocer que Rubiales está siendo acusado de lucrarse presuntamente a través de la empresa que reformó el estadio de la cartuja de Sevilla, escenario de la selección española de fútbol donde ha jugado algunos partidos de local y donde también se está disputando las finales de Copa del Rey últimamente. Parece ser que hizo pagos, ha recibido pagos Rubiales de Gruconsa, que es una empresa vinculada a la Real Federación Española de Fútbol, que era la que empezó a reformar la cartuja para que se hiciera partidos ahí. Y claro, esos pagos a Rubiales, ¿por qué se hicieron? ¿Por qué? Lo normal es que se hiciera la federación a esta empresa para que reformara el estadio y ya está, y se pudiera hacer partidos allí, ¿no? Pero recibía Rubiales pagos de la empresa. Es un poco extraño, entonces están viendo qué puede ser, pero vamos, todo el mundo sabe qué puede ser realmente, ¿no? Viendo lo que es este personaje Rubiales y lo que es la federación, vamos, me creo todo. Así que bueno, veremos, pero no tiene muy buena pinta.